En sus primeras actividades como presidenta de México, Claudia Sheinbaum anunció un paquete de reformas y nuevas leyes enfocadas en garantizar los derechos de las mujeres mexicanas. Entre los principales objetivos destacan la eliminación de la brecha salarial y la promoción de la igualdad sustantiva en todos los ámbitos de la vida pública y laboral. Sheinbaum subrayó la importancia de que las mujeres cuenten con protección plena en la Constitución. Nuestra obligación es proteger a las mujeres y que en la Constitución de la República queden establecidos los elementos fundamentales. Esto lo afirmó la mandataria. Citlaly Hernández, titular de la Secretaría de las Mujeres, presentó los detalles de las reformas que serán modificados a los artículos 4, 21, 41, 73, 116 y 123 de la Constitución. Estas modificaciones, planteadas por Sheinbaum desde su toma de protesta el 1 de octubre, buscan garantizar la igualdad de género y establecer las protecciones más estrictas en contra de la violencia. Los principales cambios propuestos entre las medidas incluidas en las reformas y nuevas leyes destacan igualdad sustantiva. La Constitución garantizará la igualdad real entre hombres y mujeres, reconociendo las históricas desigualdades. Igualdad salarial. Se garantizará que hombres y mujeres perciban el mismo salario por el mismo trabajo. Paridad de género. Se amplía la paridad de género en toda la Administración Pública Federal y Estatal, así como en los gabinetes de entidades y de municipios. Protección ante violencia digital. Se fortalecerán las leyes que protegen a las mujeres de la violencia digital, como lo es la Ley Olimpia, y se garantizará que los agresores abandonen el hogar en caso de violencia. Violencia vicaria. Se brindará mayor protección contra la violencia vicaria, una forma de maltrato donde los hijos e hijas son usados para causar dolor a las madres. Fiscalías especializadas. Todas las entidades federativas deberán contar con fiscalías especializadas en delitos de género. Perspectiva de género en seguridad y justicia. Las instituciones de seguridad y procuración de justicia deberán ajustar sus actuaciones con perspectiva de género. Además, se establecerá un Registro Nacional de Medidas de Protección para coordinar la atención a mujeres, adolescentes, niñas y niños en situación de violencia de género.